Hemos quedado con Sara, Paul, Alex y Mía en la piscina. Ya deberían estar allí. ¡Ah! ¡Qué bien! ¿Estáis listas? No deberíamos llegar muy tarde. ¡Sí! ¡Vámonos! ¿Dónde está Sara? Sigue caminando. Seguro que nos los encontramos por el camino. La quema está muy fría. Sí, pero la protección solar es importante para que no te quemes. ¡Ya la veo! Está allí detrás de la piscina. ¡Hola! ¡Qué bien que hayáis venido! ¡Hola, Mía! ¿Te gusta la piscina? Alex, tengo que ponerte crema también a ti. ¡No! ¡Sí, sí! ¡Ven aquí! ¡Qué buen sitio aquí en la sombra! ¡Sara! ¡Sara! Esperad, niños. No podéis ir a la piscina sin los manguitos. ¡Hola, Mía! ¡Sí es genial estar en la piscina al aire libre! ¿Eh? Con manguitos podéis bañaros. Solamente en la piscina para niños, ¿eh? ¡Ven, Ana! ¡Vamos a cambiarnos! Sí, nos ponemos el bañador y al agua con Paul y a Alex. ¡Mía es tan linda! ¡Sí, es un amor! ¡Sara, ve a bañarte con los gemelos! Yo cuido de Mía mientras tanto. ¡Genial, gracias! Nosotros vamos a la piscina también. ¡Voy a tirarme de cabeza! ¡Genial! ¡Qué bien te ha salido! A ver si puedo hacerlo igual de bien. ¡Bien! ¡Mía! ¡Mira, Mía! ¡Todos están en el agua! ¡Mía, mira! ¡Hola! ¡Lena, mira detrás de ti! ¡Wow! ¡Qué guay! ¡Wow! ¡Una bola inuchable para caminar encima del agua! ¡Jajaja! ¡Papá! ¿Puedo intentarlo? Pues pregúntale al socorrista. Es que no lo sé. ¡Hola! ¿Puedo probar yo también? Lamentablemente no. Tienes que tener al menos seis años. ¡Oh! ¡Qué pena! ¿Puedo meterme en la bola? ¡Sí! ¡Serás la siguiente! ¡Lena, está dentro de la bola! ¡Que va! ¡Uh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Lena entró en la piscina para niños! ¡Espera, Lena! ¡Que te empujo! ¡Gracias, Ada! ¡Qué divertido! ¡Esto da vueltas muy rápido! ¡Me ha encantado! ¡Qué mal que solo puedan niños mayores de 6 años! ¡No hay nada divertido para nosotros! Creo que hay un nuevo tobogán para niños más pequeños. Solo puedes tirarte si no pasas de esta altura. ¡Yo soy bajito! ¡Puedo ir tirando! ¡Ya estoy arriba! Por aquí pasará Ana por el tobogán. ¡Es el tobogán perfecto para vosotros! ¿Puedo probar a meterme en la bola? ¡Nunca lo he probado! ¡Sí, claro! ¡Mamá! ¡Papá está dentro de la bola! ¡Esto va rápido! ¡Mira! ¡Papá da vueltas muy rápido con esa bola de agua! ¡Cuidado! Creo que ya ha tenido suficiente. Sí, suficientes emociones por hoy. Lo siento. Si te gustó este vídeo, danos un me gusta. Aquí puedes suscribirte a nuestro canal de forma gratuita para que no te pierdas ningún vídeo. Y si te apetece, puedes elegir otro vídeo aquí y ver otro episodio. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Adiós!